Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a continuar trabajando con la tarjeta de desarrollo Express Evaluation Board utilizando el PIC 16F18855. Bueno, en este video vamos a aprender a cómo configurar el timer 0 y la interrupción por desbordamiento de este timer. En el ejemplo vamos a encender o hacer un desplazamiento de los LEDs o del encendido de LEDs cada 500 milisegundos utilizando la interrupción del timer 0 por desbordamiento. Como estamos apreciando los LEDs se están encendiendo y apagando paulatinamente cada 500 milisegundos. Esto lo logramos con la interrupción por desbordamiento del timer 0. Como siempre vamos a utilizar el aplicativo MCC o Microchip Code Configurator para realizar este proyecto. Entonces la programación se ha realizado en el IDE de MPLABX y con el compilador XC8 vamos a lograr controlar el desplazamiento de este uno lógico o de encendido de LEDs. Ahora vamos a ver la programación en MPLAB con Code Configurator. Vamos a continuar entonces con la programación desde Code Configurator de nuestra tarjeta de desarrollo Express Evaluation Board. Como ya les había comentado anteriormente esta serie de tutoriales no se tratan de mostrar cómo funcionan las interrupciones, en este caso la interrupción por desbordamiento de timer 0, sino cómo es que podemos programar nuestra tarjeta sin la necesidad de programar los registros. Pueden visitar mi canal de YouTube en el cual si explico detalladamente cómo programar el timer 0, el timer 1, el timer 2, el timer 3, sin la necesidad de utilizar Code Configurator y hacerlo desde los registros. Pero como en esta serie de vídeos utilizando el PIC 16F18855 estamos utilizando la tarjeta de desarrollo y además Code Configurator, no va a ser necesario explicar a detalle la interrupción por desbordamiento de los timers. Bueno, para este ejemplo lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, nos vamos a File, luego nos vamos a New Project, aquí nos vamos a Application Project, entramos y seleccionamos el PIC con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el 16F18855, aquí me faltó colocar la F, entonces seleccionamos el microcontrolador, en Tools le vamos a dar a Simulator, luego le damos en Next, después vamos a seleccionar el compilador o la versión del compilador de XC8 con el cual vamos a trabajar, en este caso yo voy a trabajar con la versión 2.46, la selecciono y le doy Next, luego tenemos que crear una carpeta donde vamos a guardar nuestro proyecto, en este caso se va a llamar timer0-int, listo, así se llama nuestra carpeta, entonces y nuestro proyecto también se va a llamar igual, timer0-int y le damos en Finished, recordemos que la versión 6.20 de MPLAB nos va a generar automáticamente nuestro proyecto y después de haberlo generado va a abrir el Code Configurator sin la necesidad de darle clic al icono, entonces ya estamos aquí en Code Configurator y vamos a seleccionar el modo clásico, esperamos un instante, luego le vamos a dar en Finished, esperamos un poco más hasta que cargue la ventana de interfaz del Code Configurator, esto le toma algunos minutos, aquí ya tenemos la interfaz de Code Configurator, vamos a subir un poco la ventana que tenemos aquí abajo para ver los pines que vamos a configurar, listo y vamos a cambiar de empaquetado, vamos a utilizar el empaquetado de montaje superficial que siempre usamos que es el UQFN28, aquí está lo primero que vamos a hacer entonces en Project Resources es irnos a System Module y aquí vamos a seleccionar nuestra frecuencia de oscilación a 32 MHz utilizando el oscilador interno, esto ya lo había explicado en el primer video sobre esta tarjeta de desarrollo ya tenemos entonces nuestra frecuencia 32 MHz y vamos a trabajar con los 4 LEDs de la tarjeta de desarrollo así que vamos a configurar como salidas estos pines que están asociados a los LEDs que como ya sabemos son los pines RA0, RA1, RA2 y RA3 listo, después de eso y aquí viene la parte importante de la programación del timer 0 vamos a dirigirnos a Device Resources y aquí vamos a seleccionar el apartado de timers aquí lo tenemos, timer, vamos a desplegar la flechita de menú y observamos que este microcontrolador cuenta con 7 timers, el timer 0, el timer 1, el timer 2, el timer 3, el timer 4, 5 y 6 tenemos 7 timers entonces pero nosotros vamos a trabajar con el primer timer que es el timer 0 así que para utilizarlo le vamos a dar clic al icono donde tenemos el símbolo de más y vemos que ahora aparece aquí arriba en Project Resources aquí ya lo tenemos entonces el timer 0, lo seleccionamos y a la derecha o en la parte central de nuestra interfaz de MCC aparece la configuración que debemos hacer para el timer 0 bueno, recordemos que la mayoría de timers de la familia de microchip van a presentar pre-scalers y pro-scalers vamos a elegir para este caso una resolución de 8 bits porque podemos trabajarlo también a 16 bits pero en este caso yo lo voy a trabajar a 8 bits luego vamos a utilizar el mayor pre-scaler o divisor de frecuencia que es de 512 lo mismo voy a hacer con el post-scaler voy a utilizar el mayor post-escalamiento o divisor de frecuencia el cual va a ser de 10 o tenemos uno mayor ah no, tenemos uno mayor de 16 luego tenemos que escoger la fuente de reloj o el clock source que en esta ocasión va a ser en modo temporizador y va a ser cada 4 ciclos de reloj entonces dividimos la frecuencia de nuestro oscilador entre 4 y aquí podemos apreciar que el periodo actual va a ser de 2 milisegundos pero nuestro máximo periodo va a ser de 262.144 milisegundos yo quiero trabajar en este proyecto cada 100 milisegundos así que voy a elegir la opción de 100 y vemos de que el periodo actual que se va a generar va a ser de 100.352 milisegundos que es un valor de 100.3 milisegundos es un valor más que aceptable luego que más podemos configurar aquí podemos habilitar la interrupción por desbordamiento del timer 0 que en este caso lo voy a hacer así que le damos check a esta opción para habilitar la interrupción por desbordamiento del timer 0 entonces que hemos configurado aquí en MCC para llegar a los 100 milisegundos de desbordamiento por nuestro timer 0 tenemos que configurar el pre-scaler el post-scaler la resolución de nuestro timer que en este caso va a ser de 8 bits y la fuente de reloj que en este caso va a ser la frecuencia del oscilador dividido entre 4 luego aquí nos va a aparecer el rango de tiempo que nosotros podemos elegir o periodo para nuestro timer 0 entonces con estos valores de post-escalamiento y pre-escalamiento de 512 y 16 yo tengo un rango de 1 milisegundo hasta 262 milisegundos como yo quiero 100 milisegundos el valor del cálculo que nos arroja es de 100.352 milisegundos ahora para calcular este tiempo mediante los registros que tenemos aquí hay una fórmula que la podemos encontrar en el datasheet del microcontrolador o si ustedes gustan pueden revisar mis tutoriales sobre la configuración del timer 0 con XC8 para que tengan más detalles sobre esto pero como les había comentado este video no se trata de enseñarles a programar los timers desde los registros sino a cómo debemos utilizar de manera efectiva el MCC o Code Configurator listo entonces ahora nos vamos a Pin Module ya hemos configurado nuestros pines de salida donde están conectados nuestros LEDs vamos a deshabilitar las entradas analógicas de estos pines ya que están configurados como salidas y queremos que inicialmente los LEDs estén apagados así que no vamos a seleccionar el Start Hide en esta ocasión no le vamos a cambiar de nombre a los pines ya que no vamos a trabajar pin por pin sino vamos a trabajar con todo el registro recordemos que para las salidas utilizamos el registro LAT mientras que para las entradas el registro PORT y para configurar las entradas o salidas utilizamos el registro TRIS pero nada de esto es necesario hacerlo ahora desde los registros porque estamos utilizando el Code Configurator entonces ya tenemos creado nuestro programa o las funciones necesarias que vamos a utilizar le vamos a dar a Generate esperamos a que se genere el código y aquí lo tenemos Generation Complete vamos a cerrar entonces el MCC o Code Configurator dándole clic al icono listo ya lo cerramos nos vamos a Project aquí en la izquierda y nos vamos a Source Files y aquí tenemos nuestro programa principal el cual en System Initialize ya incluye las configuraciones necesarias para trabajar con el Timer 0 si desplegamos aquí MCC Generate Files vemos que tenemos agregados ahora la programación del Timer 0 y el Interrupt Manager vamos a entrar a Interrupt Manager dentro de Interrupt Manager apreciamos que tenemos la función de interrupción para nuestro compilador XC8 y que dentro de esta función de interrupción nos está preguntando si es que el pin o bandera de interrupción que habilita la interrupción por desbordamiento del Timer 0 está habilitada y efectivamente está habilitada porque nosotros desde Code Configurator le hemos dado un check a la función que habilita la interrupción por desbordamiento de Timer 0 y también nos va a preguntar si es que se produjo un desbordamiento por Timer 0 este desbordamiento va a ocurrir cada 100 milisegundos cuando pasen 100 milisegundos la bandera que está en el registro PIR 0 específicamente la bandera TMR0IF se va a poner a 1 cada 100 milisegundos entonces de esta manera queda corroborado de que se ha cumplido la temporización por desbordamiento de Timer y nos va a poder permitir ingresar a la función de servicio de interrupción del Timer 0 que es el Timer 0 ISR si nos vamos a Timer 0 aquí al apartado vamos a ver que tenemos la configuración del Timer 0 desde los registros y que también tenemos la función de servicio de interrupción del Timer 0 que la tenemos aquí ¿sí? listo entonces nuestro programa como ya habíamos visto al inicio del video va a consistir en conmutar o encender mejor dicho uno a uno los LEDs de nuestra placa esto cada 500 milisegundos entonces lo primero que tenemos que hacer dentro de este apartado es crear dos variables contadores ¿no? los cuales van a ser de tipo volatile 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 ¿por qué van a ser volatile? pues porque los vamos a llamar desde la función de interrupción ¿no? el primero se va a llamar contador timer 0 y va a valer 0 inicialmente y el segundo se va a llamar posición posición y también inicialmente va a valer 0 listo ya tenemos nuestras dos variables estas van a ser de tipo entero de 8 bits sin signo así que le damos esa configuración perfecto ahora le vamos a dar a construir nuestro programa para ver si no tenemos errores en el código esperamos un instante y efectivamente no tenemos errores en el código así que vamos a continuar listo entonces como les había dicho nos vamos a posicionar o vamos a ingresar a la función de servicio de interrupción por desbordamiento de timer 0 y cuando ingresemos a esta función de interrupción vamos a ver que se va a borrar la bandera de interrupción por desbordamiento de timer 0 que se está produciendo cada 100 milisegundos y esto es correcto pues porque solo queremos permanecer dentro de la función para que ejecute los parámetros o funciones que nosotros queramos y después salga de esta función de interrupción ya entonces aquí tenemos un comentario que nos dice que podemos agregar nuestro código dentro de la interrupción del timer 0 así que aquí vamos a poner el código que nosotros queremos como queremos que cada 500 milisegundos se encienda un LED entonces vamos a incrementar el valor del contador del contador del timer 0 en una unidad entonces este se va a incrementar cada 100 milisegundos y luego mediante una condicional if vamos a preguntar si contador timer 0 es igual a 5 si contador timer 0 es igual a 5 quiere decir que han pasado 500 milisegundos cierto ya que la función de interrupción se va a desbordar cada 100 milisegundos y cada 100 milisegundos vamos a incrementar en una unidad la variable contador timer 0 entonces después de que pasen 5 temporizaciones quiere decir que han pasado 500 milisegundos una vez que pasen los 500 milisegundos lo primero que vamos a hacer es reiniciar el valor de esta variable entonces contador timer 0 será igual a 0 y después de esto vamos al registro lat a ¿para qué? para mostrar el o para encender el primer pulsador o el primer led perdón ¿no? lat a ponemos la condicional o y dándole 1 vamos a hacer un recorrimiento de un bit ¿de qué bit? del bit posición recordemos de que la variable posición inicialmente vale 0 eso quiere decir de que cuando pasen los primeros 500 milisegundos nuestro programa va a hacer que se encienda el led que está representado por la variable posición en este caso el led 0 después de hacer esto vamos a incrementar la variable posición posición más más entonces ahora posición se va a incrementar en una unidad y vamos a preguntar mediante una condicional if si posición va a ser igual a 5 ¿por qué a 5? si solamente tenemos 4 leds y son desde la posición 0 1 2 y 3 porque en la posición 4 nosotros vamos a encender supuestamente un quinto led y después de esto los leds se van a apagar y se van a reiniciar esto lo vamos a hacer en la quinta posición entonces cuando la posición sea igual a 5 lo que vamos a hacer nosotros es reiniciar el valor de posición ¿sí? y después de reiniciar el valor de posición vamos a apagar todos los leds esto lo hacemos con lat a igual a 0 en hexadecimal y de esa manera estamos apagando todos los leds ¿sí? entonces recapitulando inicialmente los 4 leds van a estar apagados los leds que están conectados en los pines RA0 RA1 RA2 y RA3 luego van a pasar los primeros 100 milisegundos y vamos a entrar a la función de interrupción en esto cuando suceda esto mejor dicho se va a incrementar nuestra variable contador timer 0 esta variable se va a incrementar entonces cada 100 milisegundos luego vamos a preguntar si es que el contador de timer 0 es igual a 5 si es que es igual a 5 quiere decir que han pasado 500 milisegundos si no han pasado los 500 milisegundos entonces sale de la función de interrupción pero si es igual a 5 entonces si pasaron los 100 milisegundos los 500 milisegundos lo que hacíamos primero dentro de esta condicional es reiniciar el valor de la variable contador timer 0 y después íbamos a encender el primer LED que va a estar asociado a la variable posición como posición vale 0 inicialmente entonces se encenderá el primer LED luego incrementaremos el valor de la variable posición y luego vamos a preguntar si posición es igual a 5 y por qué igual a 5 si solamente son 4 posiciones la 0 1 2 y 3 porque en la quinta posición vamos a hacer que todos los LEDs se apaguen para volver a reiniciar el valor de los 4 LEDs y iniciar otra vez desde 0 entonces en la quinta posición posición se va a reiniciar valdrá 0 se apagarán todos los LEDs y el programa se volverá a ejecutar desde el inicio si ahora vamos a construir nuestro programa para ver que no tengamos errores le damos clic aquí entonces y esperamos a que se construya este ya se construyó ¿no? ojo que no estamos haciendo nada aquí en el programa principal y justamente nos faltó habilitar algo aquí en nuestro programa principal en el programa principal como siempre vamos a borrar esta parte de aquí que son los comentarios que en este caso no nos sirven nos borramos y fijémonos aquí ¿no? la función System Initialize siempre tiene que estar habilitada porque aquí aquí habilitamos o configuramos los registros de nuestro microcontrolador desde MCC y debemos habilitar aquí las interrupciones globales descomentando esta macro de esta manera estamos habilitando las interrupciones globales también podríamos habilitar las interrupciones periféricas pero no es necesario ya que el timer 0 no está considerada como una interrupción periférica sino como una interrupción global así que vamos a solamente deshabilitar la macro de interrupciones globales ¿sí? y dentro de nuestro programa principal no vamos a hacer nada o mejor dicho dentro del bucle infinito ahora sí volvemos a construir nuestro programa y verifiquemos que no haya errores efectivamente no hay errores bueno entonces como les estaba diciendo lo que tenemos que hacer es descomentar las funciones globales ¿sí? o el habilitador de funciones globales en este caso la macro para que nuestro programa se ejecute sin ningún problema ahora le vamos vamos a construir el programa para que se genere el punto x o hex si ya lo tenemos este se tiene que crear o generar sin ningún problema la construcción fue satisfactoria ahora lo que tenemos que hacer es ingresar a la carpeta o al directorio de la carpeta donde teníamos nuestro proyecto que en este caso era timer 0 init luego nos vamos a disk después de disk a default después a production y aquí seleccionamos el punto hex entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar directamente en nuestra tarjeta de desarrollo lo voy a pegar en este instante reemplazamos el archivo existente y apreciamos que efectivamente nuestra tarjeta de desarrollo está conmutando o encendiendo los LEDs del puerto a cada 500 milisegundos y de esta manera estamos utilizando la configuración del timer 0 por desbordamiento o interrupción por desbordamiento del timer 0 utilizando la aplicación MSC o Code Configurator bueno espero que este video les haya sido de ayuda como siempre ayúdenme a seguir creciendo para seguir subiendo contenido déjenme comentarios en este video compartan el video denle like al video y si es que tienen algún proyecto de electrónica analógica digital o programación de microcontroladores no duden en comunicarse conmigo eso es todo muchas gracias Gracias por ver el video